Yo llegué a la Universidad del Norte sin saber absolutamente nada de programación, de computadores. Era un neófito total. Gracias al campus yo pude entender qué era esto. Supe cuál iba a ser mi camino. No sabía que de pronto iba a ser docente. Buenos días queridos tripulantes. Hoy iniciamos una nueva clase acerca de arreglos bidimensionales. El programa Misión TIC 2022 está dirigido para aquellas personas que tengan esa necesidad, ese carisma, esa pasión por la programación. Para el programa Misión TIC 2022, la Universidad del Norte va a formar 4,550 estudiantes de diferentes carreras, bachilleres. Yo les recomiendo a todo el mundo que aproveche este tipo de cursos, este tipo de recursos que da el gobierno. Porque créanme a mí, para mí fue difícil estudiar. Y ahora el gobierno está dando estas ayudas. Hay que aprovecharlas, no las pierdan, no deserten. Por favor, terminen este curso que ustedes mismos se lo van a agradecer. Cuando vean las oportunidades laborales que se les pueden abrir. Bienvenidos a Misión TIC 2022, Universidad del Norte.